Esa rola que sigue, es algo nuevo que va a venir en un nuevo material que estamos trabajando. Esto se llama sin hogar, pero no es la de sin hogar de los sin hogares. ¡Va! ¡No! 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 Esa es la historia del niño sin hogar, desde mis 20 años tuve que trabajar. He abandonado a su cartera, pero eso lo dicen niño sin hogar. El niño sin hogar, porque en las calles oscuras se miran cabanas. Porque él es un niño, niño, niño sin hogar. Y en esas calles oscuras se miran cabanas. ¡No! 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 El niño sin hogar. ¡No! 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 Un día la basura es la malasión, su cuerpo se mira a alguien en control, eso es lo que pasa en mi narración. Niños sin gigantes, no es sin valor. El niño sin hogar... Y quizá algún día en el vicio me la acabará Porque él es un niño, niño, niño sin hogar Y quizá algún día en el vicio me la acabará ¡Crascaré! ¡Niño sin hogar! ¡Niño! 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 ¡Niño!